SIN CENSURA Con Vicente Serrano Que no le tienen miedo a Trump Ahora sí que no le tienen miedo a Trump Y que quieren comprar casa Oiga, antes de ir con el ingeniero Luis Pelayo Les comparto esta Otra, otra de nuestro México lindo y herido Le decía que a los deportados México, el gobierno les está ofreciendo Su boletito de autobús Y dos mil cuatrocientos pesos Pero escuche esto Un grupo integrado por catorce exfuncionarios de Pemex Gana por Piocha Más de dos millones de pesos al año Lo que supera el ingreso bruto anual De los senadores de la república Es más Jubilados de Pemex En este grupito Ganan más que el presidente Enrique Peña Nieto Son catorce los exfuncionarios de Pemex Que ganan entre doscientos treinta y ocho mil Y trescientos sesenta y dos mil pesos al mes Según los recibos de nómina ¿Alguien me puede explicar? Gracias Vamos con el ingeniero Luis Pelayo Presidente del Concilio Hispano Don Luis ¿Cómo anda? Buenos días Muy buenos días Muchachos y buenísimos Además a todos los radioescuchos de Sin Censura Soy Luis Pelayo Y esto es el filo de las negras Y Vicente Por poco y me hace que me den Chupitaco Con eso de los salarios Pero pues teniendo en cuenta Que el Romero de Champs El presidente del sindicato de los petroleros Su hijo presume una colección de doce Lamborghinis Pues no, no es de sorprender Viajan en jet privado El panzón de Romero de Champs Se la lleva en su yate La hija de Champs Publicó una foto En donde mandó a traer A sus perros de París En un avión privado Vicente Y publicó unas fotos Para que te dé más coraje Y te hierva Más que la pirria Oye Luis Lo que me hierve la sangre Es que nos quieran ver la cara de mensos El INE se gastó casi 7 millones de pesos En promover la credencialización En México O sea no Sí, sí Eso sí Más Dios mío Es que No hay uno de dónde cortar Pero vámonos a la Sustancia del asunto Felicidades al padre Solalinde Por un ejemplo a seguir Yo creo que también deberíamos denominar Pobre de Blanca Verde Que se ha ido a pata De aquí hasta Washington Y de aquí hasta Ohio Y de aquí hasta donde quiera Y a riesgo de su salud Así es Felicidades a Rogerio Martínez Por su apinada opinión Me encantó Quisiera repetir La estrategia del concilio hispano Ante los embates del mongo Y su pandilla de ladrones Que hacen ver a la Clinton Como la madre Teresa de Calcuta Comparado con ellos Aquí lo dije hace unas semanas Vicente Que el Trump no les haría nada A los dreamers Yo lo dije primero Porque dejó entrever En una entrevista Que tenía un soft spot Por los jóvenes Y efectivamente ya se cocina Un documento En la Casa Blanca En donde los dreamers Quedarían exentos De ser deportados Si estudian de tiempo completo No tienen récord criminal O se enrodan en el ejército La última no me parece ser Una acción muy prudente Dado los frecuentes Dislates del oligarca este Se habla de darles Un permiso de 5 años Seguido por una residencia Permanente de 5 Y camino a la ciudadanía Estas son buenas noticias Aunque es muy temprano Para echar a volar Las campanas Faltamos millones De indocumentados Que no tenemos Ni madre ni Pedro Que nos ladre Para eso El Consejo Hispano Está concentrado En dos acciones Extremadamente importantes Y de las cuales Les hablaré Porque necesitamos De su apoyo Sin ustedes El plan No funcionará Estamos hablando De un plan Que tiene dos componentes Principales Y de llevarlo a cabo A pie de la letra Estaríamos en las posibilidades Vicente De salvar hasta 5 millones De indocumentados A nivel nacional Si, escucho bien Si ejecutamos bien esto Si todos hacemos nuestra parte Podríamos salvar De la deportación Hasta 5 millones El plan requiere De acciones y dinero Y les explico La primera acción Es crear las brigadas De la amistad Este es un grupo De 5 americanos Afines a nuestra causa Acompañados de 5 De nosotros Para repartir volantes En la avenida Michigan Por 3 a 4 meses En los fines de semana Con el propósito De ganar la opinión Pública Que mucha falta Nos va a hacer A la hora De dar el siguiente paso ¿Por qué en la avenida Michigan? Porque es ahí Por donde pasan Todos los que visitan Chicago Y queremos que se lleven El mensaje A donde vinieron Y de que creen En sus lugares De origen El mismo concepto De repartir Confletos Desmitificando Las creencias comunes De que no pagamos Impuestos De que vimos Del welfare De que los migrantes Les quitamos Los trabajos A los americanos Y todas esas linduras Este papel Es muy importante Y lo estamos Ya desarrollando Y muy pronto Estará listo Tenemos que concentrarnos En enviar un mensaje De unidad De que no todos Los americanos Nos odian De que trabajamos juntos De que somos amigos Y que somos aliados Mientras trabajamos En eso Seguiremos elaborando La propuesta migratoria A la cual le conseguiremos Padrinos en el Senado Y en la Cámara Para eso Tenemos que aplicarnos Y definir los parámetros Con los que nos juzgarán Vicente Y no darles la oportunidad A que nos apliquen El garrote Que ellos quieran Antes de que el Trump Salga con su propuesta Ganarle la mano Con la nuestra Pero hay en un punto En donde debemos De actuar legalmente Antes de la propuesta Es urgente Que el gobierno mexicano O los gobiernos juntos Que tienen migrantes En los Estados Unidos Lleven a la Suprema Corte De Justicia Una controversia Constitucional Para que la Suprema Corte Se declare Sobre la definición De indocumentado Criminal Esta es la clave Este es el Bonus del problema Porque no existe Una definición específica Y esto se presta Con conclusión Porque como lo dije Con anterioridad Sin este pronunciamiento Estamos fritos Y en la olla Porque cada quien Interpreta la ley A su manera Los jueces Los chotas Los servicios sociales Etcétera Esta acción judicial Es de vital importancia Cuesta mucho Y debe de ser preparada Introducida a la Suprema Corte A la mayor brevedad Porque mientras que Más pronto se pronuncie La Corte Sobre la definición Permiciosa De extranjero criminal Seguiremos siendo Carne de cañón Para la migra Y para la chota Y podemos evitar La deportación De millones Porque por ejemplo La gente que ha sido Exonerada De cualquier delito Que fue acusada Y fue exculpada No puede ser juzgada Dos veces Por el mismo delito Eso se llama Double jeopardy Ahora estamos deportados Tan solo por la acusación No se está aplicando La premisa Del due process Y diligence Of the statute Como se dice en inglés Como ven Hay mucho trabajo Que hacer Se necesita una cantidad De dinero Acercana A los 100 mil dólares Vicente Al menos que consigamos Una organización legal Como ACLU O MALDEF O una organización legal Que pueda solventar Los gastos De otra manera Tendremos que recaudar Los fondos Y llevarla a cabo Nosotros No hay vuelta de hoja O nos ponemos las pilas O nos lleva la huesuda Pero de eso Tenemos que hacerlo Antes de cualquier cosa O acción De nada Nos sirven Las marchas Las boicots Las pataletas Las callejeras Las conferencias De prensa Si no demandamos Que la Suprema Corte De Justicia Se declare en referencia A esto La definición De extranjero criminal Eso tiene que echarles Un balde de agua fría A los que andan calientes En contra de nosotros Llevándose al que se encuentren Aquí está la hoja de ruta Aquí está la solución Nosotros hacemos Nuestra parte Analizando Planeando Y maquinando Pero el trabajo de campo Lo van a tener que hacer Ustedes Vamos a organizar Varios eventos De recaudación De fondos Y necesitamos De su presencia Estamos buscando Un artista Un grupo de renombre Para hacer un baile O dos Porque el dinero Necesario No va a salir Del suelo Y muy Lo veo muy lejos Que la gente Lo vaya a poner Si quieren que le salvemos El buche Ponga su parte Regresarse a México No es opción Para muchos Porque regresarán A lo mismo Hacer nada Nomás muchachos Así desde que Ahora estamos En una lucha intensa Para lograr este objetivo La responsabilidad Cae sobre sus hombros Ya no sobre nosotros La pelota Está en su cancha Ustedes deciden Lo que pase De su acción O inacción Depende lo que pase Lo que estoy diciendo Está avalado Por un sesudo Análisis De nuestro equipo legal Y de maestros En leyes Y expertos En migración No nos la sacamos De la bolsa Nos queda Poco tiempo Antes de que el Cavernícola S Salga con su propuesta Vicente Tenemos que ganarle La mano Pero antes Tenemos que ganarnos La opinión pública Y hacer que la Suprema Corte Se pronuncie Ante la definición De extranjero Criminal Necesitamos fondos Urgentemente Para poder ir A Washington Estamos tramitando Una cita Con nuestro viejo Amigo John McCain Con Javier Becerra Con Javier Becerra Con el grupo De los 10 republicanos Que representan La propuesta De los Dienes Y con otros amigos Que tenemos En el Congreso Y en el Senado Pero no podemos Quedarnos con las manos Cruzadas No espere que le salga Repito 312 428 92 22 Y si no le contestamos Déjenos un mensaje Porque quizás sea La llamada más importante De su vida Soy Luis Pelayo Y esta Esta es mi opinión Aquí al filo de las 9 Muchas gracias Mi gente Mañana Vamos a los chismes Con el mongo Y lo último De la Kelly Conway La cara de pasa Esa que Primero miente Y luego desmiente Y luego remiente Y Dios mío La cara de qué De pasa Che Luis Pelayo Oye Luis Oye antes de que te vayas O nos ponemos las pilas En este caso Los hispanos Los mexicanos Acá de este lado De la frontera O No esperemos nada Allá Al sur Oye Dos mil cuatrocientos pesos Y un boletito de autobús Esa es la tan cacareada ayuda Que Que está dando Peña Nieto Pues no Fue a recibir a los deportados Al aeropuerto Y dijo No yo voy a hacer Casi casi Le voy a hacer a la Juan Escuity Y me voy a enredar en la bandera Y me voy a tirar del castillo de Chapultepec Hay que aventar lo de la torre latinoamericana Que está un poquito más alto No sirve para nada Vicente La 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 El descaro del gobierno mexicano Es inconcebible Y lo peor de todo ¿Sabes qué es? Que hay Hay Consulados Y gobiernos Más pequeñitos Como el de Guatemala Como el de Ecuador Como el de El Salvador Que están mandando a sus diplomáticos A Washington a hacer Este Lobby A Luchar por los de ellos Mientras tanto aquí Están jugando Las Y si es calientes Y si es calientes Y que ponen la sala Que quitan la sala Que maten al otro Que quitan al otro Que meade se va para allá Y que meade se va a mear Y que meade se va a mear Y ya se meó Y total No hay una congruencia No hay una política Pública Del Estado Mexicano Sobre nosotros Y lo peor de todo Es Eres un Eres un malagradecido Nótese mi sarcasmo Eres un malagradecido Que no Te enteraste De la apertura Del centro de defensoría En nuestro glorioso Consulado Si Centro de defensoría Van a ellos A defender A los dos millones De indocumentados Que hay aquí En Chicago Y los suburbios Si no Atienden a la gente Que va ahí Vicente La tienen allá afuera Esperando Y me digo Frillazo ¿Tú crees que van a defender A dos millones de personas? Digo Es una falta Digo Que bueno Que por fin El El Consul Te dio al menos Una entrevista Ahí de salidita Y aunque Se puso morado Porque yo no se puedo Poner rojo Este De tener que hablar contigo Pero Fuera de ahí No hay nada Vicente Es pura verborrea Pues no que van a tener Cuarenta Abogados De inmigración Para atender A nuestra gente Por cierto Cuarenta burros Los corretean Y los alcanzan Cinco Yo te aseguro Lo que quieras Te apuesto Un millón de dólares Un millón de dólares A que todo eso Es una pinche Farsa A que Si acaso Atienden a cinco Personas Por día Si acaso Por día Se me hace mucho Y me estoy yendo Estoy yendo Riquis Yo te apuesto Yo te apuesto Lo que quieras A que eso Pronto Mira No tenemos que hacer De mucho El cuento Pronto van a empezar A regresar Las noticias De esos Que están atendiendo En la defensoría ¿Cuál pinche defensoría? El referirte A un abogado Que te cobra Cuatrocientos cincuenta dólares Eso no es Defensoría Defensoría Sería que el consulado Contratara Abogados Que estuvieran Ahí mismo Y llevaran Los casos Hasta que reviente Pero de nuevo Si hay dos millones De indocumentados Mexicanos En todo el área Del medio oeste De los Estados Unidos ¿Cuántos abogados Necesitas Vicente? Pues Por lo menos Cien Doscientos Trescientos Quinientos Mil Mil Claro Vicente Pero yo te aseguro Que con tres Pinchas abogados Y luego Aparte de eso Recibiéndolos A ellos Ellos no están Atendiendo Absolutamente Ni madre El consulado mexicano Se está lavando Las manos Y diciendo La defensoría La defensoría Quiere decir Que te van a referir Con un médico Abogado Aparte O si vas ahí Y te le Haces una pregunta Oye pues yo estoy aquí Indocumentado Yo tengo miedo Tengo este problema Bueno yo no sé La inmigración Yo nomás estoy aquí En protecciones Y mire Pero aquí está La teléfono Del abogado culano Eso se los digo Porque yo A mi me lo han platicado No 100 200 o 300 Gente En los 30 años Pero salió bonito Peña Nieto En aquella vez Que fue a recibir A los deportados En el aeropuerto Como de donde viene De donde viene De donde viene Ay si 25 No están solos Aquí estamos Para Aquí estamos Aquí estamos Pero aquí estamos Para que Vicente Para que Para darte un billete Un Un pinche Fue removiendo Que dice Viejo grosero Que tiene razón Que tiene razón No hay duda Bueno Mira yo Yo soy muy apasionado Cuando hablo Vicente A mi Tú bien sabes Que por 30 años Me ha apasionado La lucha Me ha apasionado La defensa Yo no tengo Necesidad De haber metido En estos breches Yo tengo Una esposa Enferma Tú bien sabes Tengo hijos Que cuidar Por ejemplo Mi hijo Luis Ernesto Y ahí te mandé Una foto Que te No sé Si la recibiste O no Mi hijo Luis Ernesto Fue aceptado En Harvard Wow Felicidades Luis Mucho orgullo Y mucho gusto Yo tengo Una familia El famoso Dickens El No El Chesito El Luis Ernesto El 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 que anda contigo Para todos lados Ese A Harvard A Harvard ¿Qué hubo? No más Si no Los de Martín Sonavas Este Felicidades Luis Felicidades Gracias Y lo que si te digo Es esto Que si no Nos ponemos Las pilas Las pilas Vicente Si no seguimos Los pasos Que estamos dando Esto no me lo saqué De la voz Es una chaqueta Mental Esto es Un análisis De cerca de 15 Personas Expertas en Migración Incluyendo Abogados Politólogos Expertos en Migración Gente Que nos Sentamos Y sacamos Por conclusión Que si no Obligamos A la Suprema Corte De justicia De justicia A que se Declare Sobre la Definición De extranjero Criminal No podemos Empezar Ninguna Defensa De nada De nada Porque ahí Está la base Pero para poder Meter una Controversia Ante la Suprema Corte De justicia Cuestan Miles De dólares Y No los Tenemos Así que Pues ahí Háblale A los Montes De Durango Y a Los cuates Que conocemos A que nos Hagan un baile Para sacar Un billete Oye ¿Cuál es el Número De teléfono Nuevamente En el Concilio? 312 428 922 Y soy El viejo Grosero Pero ¿Sabes qué? Soy el que Tiene la Razón Muy bien Luis Te mando Un abrazo Viejo Grosero